Es un lugar precioso. Cuéntenos un poquito esto, ¿no? Y va a ser muy bueno de que los fines de semana, viernes, sábado y domingo, atiendan acá la gente, porque vienen miles y miles de personas y bueno, queremos brindarles el servicio, una gran idea del ministro. Además, quiero saludar a todas las delegadas del registro civil de las provincias que están, que ahora los registros civiles están remozados, tienen tecnología, han sido recuperados realmente en la provincia, así que estamos contentos, estamos contentos porque una actividad tan importante del Estado como es el registro civil estaba muy mal y nos hemos dedicado junto con el ministro y la gente, ¿no? A ponerlo en valor, a ponerle mucha tecnología, para eso nos ayudó muchísimo la nación. Y además saludarlos porque hoy es el día de los empleados del registro civil. Gobernador, ¿qué significa para usted poder dejar inaduladas oficinas en un lugar tan visitado a los fines de semana acá en la capital? Bueno, me encanta. Este es un lugar de todos los riojanos que le vamos a seguir poniendo mucha inversión acá, así que esto durante dos años más le vamos a invertir mucha plata y va a ser un lugar fantástico. Además que vamos a tomar para el otro lado de la avenida para hacer también una parte deportiva y tenemos lo que tenemos que hacer, lo que no nos imaginamos nunca, porque hicimos avenidas enormes, calles, que sirva también para el estacionamiento, pero no nos imaginamos de que iba a ser todo poco. Vienen miles y miles de vehículos y necesitamos hacer más estacionamiento. Ahora estamos frente al Golfo, donde vamos a hacer el domo, ahí vamos a hacer 1.700 estacionamientos más.